Denuncia el diputado de Movimiento Ciudadano Felipe de Jesús Enrique Serrera, así como el regidor Efraín Rincón Lira, sobre la represión que están ejerciendo el gobierno y la autoridad ministerial sobre los maestros. Llegado al grado de aprender a levantar a líderes magisteriales, eso está grave, y sus familias. Ante esto no podemos mantenernos en el silencio o avalar esas actitudes represoras de gobierno. Cuando no les asiste el derecho, no asiste la razón, están llegando a la represión, y eso es sumamente grave en un estado de derecho que debemos de vivir. Me manifiesto tajantemente en contra de estos actos de represión, estos actos de barbarie, y que llega al grado de que han sido aprendidos líderes magisteriales. Tengo conocimiento del profesor Rafael Montes Hernández, del profesor Joel Díaz Bueno, y posiblemente también que no se le localiza al profesor Raúl Gauzín, al profesor Israel Gauzín. Exigimos la aparición de nuestros compañeros, principalmente Rafael Montes y su familia, con vida, integridad física y moral. Estamos también manifestándoles que hay un sentir muy acusado de parte de la población de que se percibe, es una percepción, obviamente, de que hay no sé qué desesperación, desesperación, en el gobierno del estado. Nosotros estamos encabronados, lo digo, aunque me pongan el tuit. Gracias. Gracias.